¿Qué tal los portanos? Les habla Drag y estamos en un video donde lejos de ser un informe o un flush de la información, es más un adelanto de lo que ya toca a la puerta y es uno de los motivos por el cual es un hecho pues muy simple y muy real y es aquí donde el por qué las tarjetas gráficas no van a bajar de precio. ¿Lograrán tener una estabilidad? Sí, efectivamente, no se verá tan incrementada brutamente pero posteriormente la próxima generación viene con unos costos verdaderamente horrorosos y sí, no hay vuelta que hacer y es porque la tecnología avanza, esto realmente se está convirtiendo en la industria del entretenimiento. No es una especulación, es un hecho que vamos a demostrar ya que en Spartan Geek tenemos un conocimiento muy amplio del mercado del entretenimiento. A diferencia de otros canales, lo nuestro está enfocado en las entrañas mismas de la industria, es decir, tocamos el nervio medular que hace girar este negocio. Lo conocemos, sabemos quiénes lo dirigen y qué buscan para ellos y sus socios. Así que empecemos el FLUSH anunciando lo siguiente. Hace unos días empezó la celebración de los Game Developers Conference. Es una peda anual, digo, este, una peda, es una cita en la que acuden los meros chiles de los videojuegos, pero no para presentar títulos de los mismos, sino para mostrar los avances tecnológicos y lo que podremos ver a lo largo de los próximos años. Las empresas tecnológicas, pues como siempre, las que ponen el orden es NVIDIA y AMD, que son fabricantes de tarjetas gráficas y no se han perdido de esta peda, digo, de esta cita. Igual que compañías que directamente desarrollan videojuegos. Electronic Arts es una de ellas, así que la tendencia está clara y se llama Ray Tracing. ¿Qué es Ray Tracing? Todos los nombres de estas tecnologías parecen que esconden así conceptos muy mamastrónicos, muy complicados, pero es muy simple en realidad. El Ray Tracing es una técnica de renderizado que está impulsando la compañía de la ventanita llamada Microsoft de la mano de NVIDIA y consiste en generar unas condiciones de iluminación capaces de bañar una escena y así conseguir reflejos, sombras e iluminación hiperrealista en tiempo real. No es un concepto nuevo, ni mucho menos este es una tiene tiene que ver con con algo que ya se haya creado de la noche a la mañana. Es una técnica de renderizado que se utiliza desde hace años en las escenas de las series y las películas creadas por ordenador, pero ahora es novedad ya que por fin se puede hacer en tiempo real. Y tú te preguntas, y bien Draxito bebé, ¿qué es eso del tiempo real? Y yo te diré, ¿ya viste Monster Inc? o Toy Story, ¿no? Pues digo, por hablar de 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 algo muy concreto. Estas películas animadas en computadora con ordenadores o PCs ultra potentes, estilo espartanas, se crea una escena de un videojuego, se crea exactamente igual que la escena de un videojuego, pero nuestro reproductor en casa no tiene que realizar todos los cálculos necesarios para que se vean bien como se ve. Eso es algo que se hace en el propio estudio con estaciones de trabajo muy potentes. En videojuegos también pasa, o sea, nosotros ya tenemos ese pre renderizado que viene desde la empresa que lo fabrica. Hay escenas de videos en esto, que es el pre renderizado, y es decir, grabas en en esos potentes ordenadores de las compañías esos cambios o baños de luz, y ya nada más los transportas al videojuego, y si en tu ordenador tiene la capacidad de hacerlo, pues bueno, los va a generar. Eso es lo que llamamos hoy en día este lo ultra kawaii en nuestras PC Master Race. Pues bueno, la novedad ahora es que las tarjetas gráficas, gracias a la herramienta que Microsoft está desarrollando para su API, el DX12, permiten crear todo eso en tiempo real, calculando todo para conseguir esa iluminación hiperrealiza, hiperrealista de 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 nuestra propia PC, y los resultados verdaderamente son impresionantes. En este momento estamos viendo un video de Star Wars que fue hecho con esta presentación, y pues bueno, realmente es impactante, ya que hay momentos en que estamos tentados a pensar que se trata de una escena propia de la película con actores reales, sí, pero si se dan cuenta hay todavía detallitos de animación que denotan que se trata de algo creado por ordenador, sí, además de que no hay forma de hacer trampa en esto, y por ejemplo Epic Games ha mostrado este video en el que interactúan con la demo que puedes ver ahora con una persona que está haciendo la manipulación en tiempo real. La iluminación es algo muy importante y puede marcar el paso de una generación de consolas, posteriormente, ahorita no, ahorita no, definitivamente no, estamos hablando de que las PC ya hay un avance para este año y medio de nuevas generaciones de tarjetas gráficas con las salidas de las 2080, 2070, 2060, 2050, sí, y pues bueno, ya se están aplicando estas tecnologías que son exclusivas de AMD también, sin embargo, además de los brillos y reflejos que hemos visto en estas demos con ray tracing, esta técnica puede ayudar a crear unas texturas fotorrealistas para el rostro humano. Bien. Eh, unos estudios, eh, en esta mega peda, perdón, en esta, en esta cita, o sea, es que realmente a mí me han contado que son unas mega pedas, güey, o sea, la neta, los de envidia se vuelan la barda, güey, o sea, perdón, güey, ya dije algo que no debí decir, perdón, pero es la verdad, se ponen unas mega pedas, deberían de ver las chicas que contratan, ah, bueno, este, jajajaja, le han estado invirtiendo no solamente en el cuerpo de la chica, digo, perdón, en el, en la, en la, en esto de la, de la, de qué estábamos hablando, güey, ah, sí, del ray tracing, sí, correcto, este, le han invertido mucho a esta industria en el equipo que hará este tipo de juegos para la próxima generación, eh, se está hablando que las inversiones para los estudios será de casi cincuenta mil dólares por equipo concretamente, y es que, eh, es una estación que se llama DGX de envidia y tiene, eh, por cierto, si alguien quiere comprarla, tiene un veinticinco por ciento de descuento si la compras en este momento, cincuenta mil dólares, güey, o sea, no mames, güey, lo que traigo en la cartera de este lado, güey, entonces, este, pues digo, con lo que te sobre de cambio, eh, te ahorras un veinticinco por ciento, y pues bueno, es un Model 3 de Tesla, que es el equipo que Epic Games ha utilizado para crear la demostración, este, que hemos visto de, 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 de esta chica, a ver nada más, o sea, cómo interpreta el rostro, y que demuestra que es una tecnología en la que falta tiempo para llegar a los videojuegos, sí, a pesar de que la tenemos, sí es un hecho de que va a llegar, es Electronic Arts también que ha realizado, eh, eh, ha hecho sus demos con tres NVIDIA Titan B, la Titan B, eh, la B de vaca, recuerden que es la Titan Baca, son las gráficas de nueva generación de NVIDIA que por aclararnos una idea, eh, son para profesionistas, son para profesionales, no es para andar en casa, no son para jugar, aunque se pueden utilizar para ello, pero realmente por su costo, y pues obviamente su beneficio, pues es una tarjeta más para realizar cargas muy pesadas en cuanto a cálculo se refiere, cada una de estas muñecas, pues bueno, cuesta la friolera de tres mil dólares, y pues bueno, Electronic Arts ha hecho sudar a tres Titan B con este tipo de presentaciones, eh, no más por darte un, una idea, no, vamos a, la Titan, una sola Titan B tiene la potencia de sesenta PlayStation cuatro, entonces, este, sé que aún está en desarrollo, eh, aún le cuesta mover, eh, fluidamente algunos momentos, eh, en, en este tipo de, de animaciones, eh, Electronic Arts ha implementado el Ray Tracing absolutamente a todo lo que vemos en, en las imágenes de que hemos visto, pero es una muestra de lo demandante que es esta tecnología, y por eso es de que no llegará próximamente, sin embargo, cuando llegue, cuando llegue será una auténtica, pues, revolución, y sobre todo es que cuando llegue a los ordenadores, en aproximadamente unos dos años, eh, la, tus viejas diez cincuenta y tu vieja veinte cincuenta serán capaces de tener una mejor experiencia de juego a partir de que salga esta tecnología completa en, en un Real Engine cuatro con DX doce a máxima capacidad, pues bueno, vas a tener una mejor experiencia de juego que la que tienes actualmente, por eso es de que te puedo comentar que no será por ese medio en que digan, ay, es que ya es una tarjeta vieja, ya este va a salir más barata, no, al contrario, se va a mantener en un precio porque obviamente la experiencia de juego será superior a lo que tienes actualmente con tus videojuegos, esto va a revolucionar el campo, va a tener mejores expectativas de juego, va a reducir las especificaciones mínimas en el aspecto gráfico, pero te va a dar una mejor solución de, de, de experiencia en, en, en este tipo hiperrealista. Ahora bien, también AMD ha estado desarrollando su Ray Tracing, ¿sí? Eh, ya hablamos de NVIDIA, pero ¿qué pasa con AMD? No se han quedado quietos, eso está claro, y también están trabajando en Ray Tracing, eso sí, de forma diferente, y es que el otro gran fabricante de, de tarjetas gráficas, ha decidido que esta tecnología de momento solo llegará al sector profesional, yo estoy totalmente de acuerdo, tiene sentido debido a la, a la potencia de las máquinas que utiliza, es realmente en este momento, es un pilar que tiene que, que empezar a desarrollarse, así que, eh, va a venir muy unido, con, ¿sí? Con algo en lo que Spartan Geek ya se encuentra trabajando, realidad virtual, definitivamente es el campo del futuro, eh, hay mucho que trabajar, pero eventualmente será el entretenimiento del futuro. Digamos adiós a nuestras PC Master Rise, que se van a convertir en auténticos centros de entretenimiento para la VR. Y en eso, ya estamos trabajando. Pues bueno, bien, pero eso ya se los contaré, le estoy spoileando muchas cosas. Pero van a ser, eh, por ejemplo, para la industria de la, de la alta tecnología, van a ser, eh, los materiales van a ser muy, ya muy realistas, ni siquiera hiperrealistas, van a ser prácticamente reales. Y es por eso que al final del día, el desarrollo de estas tecnologías llevará a una mejor optimización con mayor calidad del raytracing, aplicado a videojuegos. Al menos, eh, al completo se va a ver, Microsoft está implementando alguna de estas características y ya hay títulos, eh, les adelanto que Metro Exodus, eh, hará uso parcial de la, de la API DX12 de Microsoft, pero hasta que veamos algo como las demos que hemos visto aquí, eh, usando todo el potencial de Unreal Engine 4, aún tendrán que pasar, pues, eh, algún tiempecito, pero ten la certeza de que, eh, como te reiteraba, tus 10.50 y tu 20.50 podrán jugar estos juegos sin ningún problema con la, con la calidad superior a la que puedes jugar actualmente. Y eso es porque simplemente no van a bajar de precio. Al contrario, se van a cotizar en un muy buen costo debido a que serán las más económicas del mercado y tendrán que inundar y satisfacer la gran demanda de clientes que se vendrán para poder tener esta experiencia de juego que tardará en llegar en consolas. Definitivamente sí va a ser un hecho que tardará en llegar en consolas, así que primero aterrizará en PC. Pues bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo. Si quieres que lleve tu PC Gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción del video. Suscríbete en este momento, compártelo con tus amigas y amigos y activa la campanita, además de que estamos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y ahora síguenos en Instagram en el día a día de los espartanos. Nos vemos hasta la próxima.